Música También dice Esperanza, Juan Manuel Muñoz, el Morinda de Palmira y Monta Elgin Bermúdez Con el número 4, Resplandor del Girasol, hijo de prestigio de la creencia en Lupita II De Pablo Enrique Otoya y Tomás Magaña en la marcosita de Rosomonta, Carlos Arturo García Señor juez, cuatro ejemplares dentro de la pista, llamo a Lleguas de 48 a 60 Bueno, pongamos los potros en el paso fino, por favor, señores chalanes, en este momento Categoría 5 Porte Cax, tecnología que hace la diferencia Alfalfa de Colombia Saz, confianza y seguridad es lo que su caballo espera de él Compre alfalfa original, sello de garantía y calidad natural Ponderosa Cusiburo de Chapada, hijo de mi sesueño y cuero de Cantú con mamá de Patrigo de Ciclo Y crías en Ciclo que están demostrando la importancia de esta revolución Y sus líderes ya cumplieron con todos los beneficios para la guerra de Cantú Estamos en la competencia de postros de 36 a 48 meses, del paso fino, con cuatro ejemplares en pista Con el número uno, millonario de Sibel, el número dos, máximo de Villagloria El número tres, dulce, emperador de Morinda Y el cuatro, rescuador del Girosol H en la imaginación de Doña Lola Número uno Con el número uno, millonario de Sibel Hijo de millonario de JH en la imaginación de Doña Lola Abuelo materno capuchino Monta Robinson Oviedo Con el número uno, millonario de Ciclo Con el número uno, millonario de Ciclo Con el número uno, millonario de Ciclo Con el número dos, máximo de Villagloria Hijo de misterio admirador en certeza de la María Abuelo materno, tormento a la Virginia Monta, Pedro Fernando Número tres, dulce, emperador de Morinda Dulce Esperanza Con el número tres, dulce, emperador de Morinda Hijo de dulce sueño de Lusitania Fuera de concurso en Dulce Esperanza Abuelo materno, dulce sueño de Lusitania Monta, Elkin Bermúdez Prado Con el número cuatro, resplandor del girasol Hijo de prestigio de la querencia en Lupita II Abuelo materno patrimonial Monta, Carlos Arturo García Escobar Bueno Ya está su planillado, cero licor, cero licor Cero licor Con el número cuatro, el número cuatro para el resplandor del girasol Registro de adioccidente, 39 meses color alazán El hijo de prestigio de la querencia en Lupita II de TE Abuelo materno, patrimonio del ocho Criador Tomás Gonzalo Magaña Delgado Propietario Pablo Enrique Otoya y Tomás Magaña En la amargocita de Rosomonta Carlos Arturo García Escobar Resplandor del girasol Resplandor del girasol Resplandor del girasol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ... 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